Estamos ahora al mundo de los deportes y ya está con nosotros Luis Canela. Luis, ¿qué tan bueno es Tom Brady? Juan Carlos, muy buenas noches. Bueno, no hay duda quién es el mejor mariscal del todo el momento. Esta tarde, el líder de los Patriotas, Tom Brady, fue nombrado el jugador ofensivo del año. Mientras Troy Polamilu, de los Steelers, fue designado el jugador defensivo del año en la NFL por la prensa asociada, Troy recibió 17 votos de 50 disponibles, superando a su rival Clay Matthews de los Packers de Green Bay. ¿Quién será su rival en el Supertasón 45 este domingo? Polamilu es el sexto jugador de los Steelers que gana el premio. El frío también es noticia en Arlington, Texas, sitio del Supertasón. Esta mañana, las carreteras vacías después de recibir nieve. Los Packers de Green Bay y los Steelers de Pittsburgh tomaron autobuses para llegar al estadio de los Cowboys. Normalmente, en la semana del Supertasón, los fanáticos estuvieran celebrando cerca del estadio, pero en esta ocasión no hubo mucho tráfico cerca de la fiesta más grande del país. Adentro, más de 5.000 periodistas de todo el mundo tuvieron dos horas para entrevistar a los atletas y a sus compañeros. Es el último día de diversión para los futbolistas, ya que mañana se concentrarán en el duelo programado para este domingo. Ben Roethlisenberger, el mariscal de Pittsburgh, fue el más solicitado. Vamos al fútbol. En México, Juan Carlos Cacho, líder del goleo del torneo clausura, fue baja de la concentración del tricolor. Cacho podría regresar en dos días después de sufrir una lesión muscular en el entrenamiento de José Manuel de la Torre. Hoy en Inglaterra, el Manchester United enfrentó al Aston Villa. Wayne Rooney consiguió este golazo para el Manio. 44 minutos más tarde, Rooney consiguió su segundo 2 por 0. Aston Villa solo pudo contestar uno, mientras el Manchester United, jugando sin el Chicharito Hernández, lo ganó 3-1. Béisbol, mañana arranca la gran serie del Caribe este año, celebrada en Magallés, Puerto Rico. Estos son los partidos inaugurales, la República Dominicana ante México y Venezuela ante el anfitrión. Esta tarde, los Rays de Tampa Bay presentaron a sus dos nuevos jardineros, Manny Ramírez y Johnny Damon, compañeros en Boston del 2002 al 2005, ganando la serie mundial en el 2004. En esta ocasión, los Rays desean repetir como campeones de división con la ayuda de Manny y Damon. Ambos sienten que tienen mucho que contribuir. Se siente el frío, pero mañana, recuerden, inicia la serie del Caribe. Así es, bueno, entonces, calor con esos bates. Muy bien.